El gobierno de Río Verde está trabajando en un programa de apoyo a la adquisición de vivienda, que tiene como fin principal que los trabajadores con bajos ingresos puedan aspirar a un crédito, esto con el apoyo de un subsidio. Así lo expuso el alcalde Arnulfo Viola Román. No cuentan con las posibilidades económicas para tener una vivienda por sus propios medios, estamos viendo cómo poder ayudarles para que tengan un crédito hipotecario en el cual el ayuntamiento los apoye con una parte, ellos le entren a trabajar por esta vivienda y podamos nosotros como gobierno apoyarlos en que tengan una mejor calidad de vida. Ya que en sus visitas a las colonias, donde da atención personalizada la ciudadanía, ha encontrado que entre las mayores carencias que tienen las familias es la falta de una casa propia, una vivienda, este gabinete está realizando un estudio exhaustivo para preparar un programa adecuado. Mencionó que, al llegarse a lograr este beneficio, su administración tendrá un cuidado riguroso de que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Yo creo que la palabra correcta es cómo lo hemos medido. Y hasta ahorita la medición que llevamos nos la puede dar seguridad, nos la puede dar salud, nos la puede dar lo del sistema de limpieza. Esto porque en administraciones pasadas, realizaron supuestos proyectos a favor de la vivienda, pero solo fueron beneficiados unos cuantos. Finalizó recalcando que su gobierno seguirá distinguiéndose por la atención personalizada que se le da a los rioverdenses, en conjunto con los integrantes de su gabinete y los representantes de los comités vecinales, desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.